¿Cómo anda la bandeja? Buen viernes para todos, che. Se está haciendo costumbre subir la sección viernes por la noche, pero me gusta. Me gusta porque sobre todo en una semana de fecha FIFA, para cerrar, viste, una semana larga si se quiere, porque cuando no hay fútbol ya se larga la semana, porque ya se larga la espera, si bien el hinche de talleres mañana tiene el partido con Boca, recién hay que esperar la semana que viene, el fin de semana que viene, para volver a la actividad. Entonces, qué mejor que un capítulo más de Sin Filtro. No solamente lo traigo porque es una sección que a mí me encanta, porque hay mucho ida y vuelta, porque hay preguntas picantes, interesantes, sino porque ustedes le han dado un apoyo terrible a la sección. Así que, ya de por sí, les agradezco y de nuevo les pido comentarios acá, con preguntas, con incomodidades, con lo que quieran saber, para que podamos volver a traer esta sección. Si bien estamos sacando generalmente las preguntas de Instagram, si yo veo alguna en el chat interesante, picante, que me guste, voy a usarla para el próximo capítulo. El me gusta, la suscripción, si no estás suscrito, apoyás esta sección para que tengamos un capítulo más la semana que viene, o lo antes posible. Sin más preámbulos, gente, sin más vueltas, vamos con las preguntas que están lindas, lindas. Dale. En primer lugar, Lucas Bosco, que pregunta, Pablo, ¿qué pensás de la gente que te insulta a la salida de las canchas? David Llano, un gran saludo para David. ¿Qué opinás de cómo se maneja Belgrano con las redes sociales y por qué esto influye en el equipo? Lauti Juncos, con una pregunta bastante polémica, un temita que fue dando vueltas en la semana. ¿Qué opinás de las declaraciones de Fassi sobre la AFA? Y la última, de Teo Gutiérrez, ¿qué opinás del mercado de pases de los cordobeses? Bien, vamos a largar con la primera y de forma cronológica, como se las dije recién. ¿Qué pensás de la gente que te insulta a la salida de las canchas? Miro para abajo porque tengo el celo acá. A ver, en primer lugar, por suerte, por suerte, son muy pocos aquellos que a la salida de la cancha te tiran alguna puteada, alguna bardeada. Generalmente pasa, generalmente pasa, cuando los equipos pierden. Yo a la calentura de la gente la entiendo y trato de evitar la confrontación. Sí, obviamente, no es lindo estar haciendo una nota, estar trabajando, porque mucha gente cree que yo a la salida de la cancha voy, no voy a ir a boludear, pero como que voy simplemente para crear contenido. El crear contenido es mi trabajo. Yo a la salida de la cancha, estoy laburando haciendo la nota a los hinchas. No es que voy ahí por diversión. No es que me divierte el momento o siento como una responsabilidad del momento. No, no, yo voy ahí a trabajar. Siento que estoy, no en la obligación, pero sí en la necesidad de estar siempre que puedo y que han sido muy pocas las veces que no he estado, siempre que no pude ir a una cancha fue o porque estaba enfermo o porque no estaba en Córdoba o por alguna situación extra a mis ganas de estar ahí y mi responsabilidad en cuanto al trabajo que tengo que hacer de estar en la cancha. Ahora, yo me lo tomo como un laburo y por supuesto que si bien entiendo el termómetro de la gente cuando sale de la cancha, también cuando se me acerca a alguien o cuando pasa alguien por atrás de la cámara porque generalmente, generalmente, gente, el que putea, el que te tira la mala, lo hace por atrás de la cámara. Lo hace por atrás de la cámara, grita, no se acerca. Y si ustedes ven mis videos y la gente que me sigue del otro lado los ve, sabe que cuando pasa alguien y yo lo identifico, me quedo mirándolo. Pero no me quedo mirándolo en modo desafiante porque a mí no me interesa pelearme con nadie y yo no me voy a pelear con un hincha porque no soy hincha de ninguno de los clubes de Córdoba. Entonces, tengo que responderle. Yo no voy a crear una confrontación entre el hincha y yo por el simple hecho de que opine algo que yo no opino. Porque para eso está el micrófono, para que el hincha comparta su opinión. Muchas veces, yo he estado haciendo las notas afuera de la cancha y no he coincidido con lo que los hinchas estaban expresando al frente del micrófono. Pero yo no me voy a poner a discutir porque no es la idea. ¿Se entiende? La idea es que el hincha venga, se exprese en lo que quiere decir y se vaya. Es darle ese espacio. Mucha gente cree que yo voy en busca del puterío. Lo que pasa es que la gente que cree eso me parece que no termina de entender que yo estoy todos los fines de semana en la cancha. Que estoy cuando los equipos ganan, cuando los equipos pierden, cuando los equipos pelean campeonatos, cuando están peleando el descenso. Estoy todos los partidos, después la situación. Bueno, será responsabilidad de cada uno de los clubes, cada uno de los equipos, estar bien o no. ¿Qué culpa tengo yo? Yo voy ahí cuando los equipos ganan 4-0 y cuando pierden 4-0. Punto. Estoy siempre. Intento estar siempre. Y han sido de los últimos 100 partidos que ya han jugado en Córdoba habré ido a 95. He faltado muy poco, por suerte, porque me lo tomo como un trabajo. Ahora, que entiendo a la gente, sí. Que me lo banco cada vez menos, porque siento que se están metiendo con el trabajo de uno. Por suerte, ese contenido ha crecido mucho en Córdoba y hoy por hoy la gente ya entiende a lo que va. Porque en un principio yo entendí el que se acercaba, medio que le agarraba bronca, salir de la cancha, haber perdido y lo primero que se cruzaba era un tipo con un micrófono haciendo notas y la gente puteando alrededor. Generalmente, por supuesto, cuando perdés está la puteada y la chicana. Porque claro, cuando el equipo gana y uno está haciendo la nota no pasa nada y putea porque la gente sale contenta de la cancha. Pasa que, generalmente, a uno tildan de que busca puterío solamente cuando los equipos pierden porque nadie dice ah, mirá, qué bien el flaco que está ahí cuando el equipo gana para también transmitir la alegría de la gente. Es algo que ocurre mucho con el que está afuera opinando. De todas formas, yo siempre lo digo, invito a que el que quiera expresar algo en contra mío, venga y lo diga al frente del micrófono y que ponga la cara. Pasa que mucha gente le tiene miedo a eso, le tiene miedo a la exposición. Yo siempre digo que me hago cargo de las cosas que digo lo banque la gente o no porque pongo mi cara y pongo mi nombre y mi apellido para decirlo. Aquel video que se hizo viral de Chucre, vos sos un culiao, que todos lo conocen y que hoy por hoy se ha hecho frase, les parezca o no, yo realmente, independientemente de que el tipo viene, me bardea porque estaba medio enojado, estaba medio pasado también y porque el equipo había perdido en ese día, creo que Belgrano había perdido 1-0 con Lanús y claramente no consumía el contenido más allá de conocerme porque me hablaba por mi apellido. Yo valoré dentro de todo lo que hizo el tipo porque el tipo tuvo los huevos de ir y pararse al frente de la cámara y reprocharme cosas al frente de la cámara. No es que pasó por atrás y me puteó por atrás. Después se fue, no se quedó en el ida y vuelta pero por lo menos apareció al frente de la cámara y le habló a la cámara. Entonces, eso yo lo valoro. Ahora, si vos pasás por atrás y yo te miro y no venís o muchas veces ustedes ven que alguien pasa por atrás no se escucha porque el micrófono no lo toma y yo hago la señal de vení, vení, decílo acá y la gente se va. Entonces yo con esa gente no me meto porque siento que no tienen capaz la actitud necesaria como para que yo me tome en serio ese reclamo o esa puteada. ¿Se entiende? Me parece que va por ahí. Entonces, hoy por hoy con más tranquilidad. Capaz, en su momento, me lo tomaba un poquito más a pecho. David Llanos que pregunta ¿qué opinas de cómo se maneja Belgrano con las redes sociales y por qué esto influye en el equipo? A ver, en este caso voy a trasladarlo al fútbol en general y después voy a tocar particularmente el tema de Belgrano porque creo que Belgrano es el club que más se sumerge en el tema de las redes sociales. Hoy por hoy los jugadores de fútbol dentro de de lo profesionalizado que está este deporte reciben o uno cree que reciben capacitaciones de cómo tienen que manejar estas cuestiones. A mí me cuesta mucho creer que un jugador de fútbol con la exposición que tiene no tenga asesoría con respecto a cómo manejar el tema de las redes sociales y cómo manejar dicha exposición. Porque hoy los jugadores que cada vez debutan más chicos porque hoy por hoy ves pibes jugando en primera con 17, 16 años me parece que tienen que entender que son figuras públicas y que la figura pública no maneja de la misma forma las redes sociales que cualquier amigo tuyo que sube una foto un sábado a la noche. Repercute mucho más. Todo lo que vos pongas en tus redes sociales va a repercutir y se va por momentos capaz a sobreentender de otra forma cuando vos no le pones un trasfondo no le pones un contexto. ¿A qué quiero ir con esto? Por ejemplo un emoji por ejemplo un simple mensaje una frase todo el mundo le va a buscar la vuelta de tuerca para intentar entenderlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso por un lado con respecto a cómo se expresan los jugadores. Por otro lado esto de terminar de jugar un partido y aparecer en las redes sociales es algo que yo no banco. Yo no banco. A ver ojo el jugador es una persona más no es un robot no es una máquina y tiene el derecho si quiere a tener Twitter a tener Instagram pero tiene que entender que es una persona pública que representa un equipo que tiene un escudo y ese escudo tiene una masa societaria y a un grupo enorme de hinchas que te tienen o admiración o odio y lo van a representar en las redes sociales. Entonces vos como figura pública y como representante de ese escudo te vas a tener que bancar si la vas a buscar a la puteada a la felicitación y a todo lo que conlleva el mundo de las redes sociales a todo. Ahora las redes sociales son bastante hija de puta son bastante hija de puta ¿por qué? porque hoy existe el anonimato en las redes sociales hoy existen cuentas que no tienen nombre y apellido y se los dije recién cuando le respondí esto de pararse al frente de la cámara hoy hay mucho anonimato que es la peor mierda que tienen las redes sociales gente que está atrás de una cuenta que tiene la foto de un jugador o tiene la foto de una flor y un nombre con muchísimos números y se encarga de hacerte la vida imposible entonces dentro de la fragilidad y de la exposición que puede tener un jugador de fútbol un técnico un presidente me parece que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con esas cosas los jugadores están muy expuestos los técnicos están muy expuestos y los dirigentes están muy expuestos entonces leer las redes sociales para un tipo que está trabajando es algo que yo no banco en lo absoluto y ahora vamos a la otra parte vamos a la parte de lo que significa por lo menos a mi entender que un jugador que un dirigente o que un técnico te responda por redes sociales para mi independientemente que siempre marco que los jugadores los dirigentes los técnicos son personas también y tienen derecho a tener esas redes sociales el responderle a un usuario sea una cuenta como estas que digo anónimas o sea una cuenta con nombre y apellido me parece de un nivel de inmadurez terrible terrible yo veo jugadores respondiendo a cuentas partidarias veo a presidentes de clubes respondiendo mensajes por privado de socios medio que sobrándolos y me parece un acto de inmadurez terrible 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 de última poder responderlo pero con altura te vas a poner a chicanear a un socio a un hincha a un hincha del clásico rival a una cuenta del clásico rival a una cuenta de tu club en redes sociales me parece bastante bajo bastante bajo el jugador tiene que entender su posición el dirigente tiene que entender su posición el técnico tiene que entender su posición es complicado si yo tampoco es que le doy la derecha a las cuentas anónimas y me digo están en todo su derecho a tirar mierda no debe ser espantoso pero es una posición que vos tenés que reconocer porque lamentablemente es parte de ser una figura pública la exposición si vos te manejás en las redes sociales y a mí me pasa a mucho menor rasgo que un jugador de fútbol por supuesto pero yo también me expongo en las redes sociales entonces si yo me expongo me tengo que bancar la respuesta que hay del otro lado si no no me meto si no me voy a bancar el mundo de mierda que son las redes sociales no me tengo que meter entonces es mi humilde recomendación nada más ¿qué opinás de las declaraciones de FACI sobre la AFA? qué temita este qué temita iba a hacer un video particular sobre este tema pero decidí no hacerlo decidí no sumergirme de nuevo en algo que creo que en algún momento ya hablamos creo que particularmente en este caso mucho tiene que ver con lo que va a pasar mañana entre Talleres y Boca se puede interpretar de dos formas lo que pasó en esta nota de FACI contra la AFA y atentando bastante contra Chiquitapia y compañía por un lado uno lo puede interpretar como el hecho de abrir el paraguas y de intentar poner en tela de discusión algo que si después pase y decir ah viste yo avisé y por otro lado está la interpretación de che no hables no metas más leña al fuego porque después te lo van a hacer saber a todo lo que hiciste mal en la cancha el sábado en Mendoza cuando te metan la mano en el bolsillo que yo no digo que vaya a pasar pero viste estamos a la espera de eso a ver qué pasa vos podés estar de una campana y de la otra yo no estoy de ninguna me parece correcto el hecho de que Fassi salga y diga lo que piense con respecto a todas estas diferencias que tiene con la AFA ahora a mí hay algo particular que me llamó la atención en este caso de la situación de Fassi contra la AFA y fue que Fassi en este caso caracterizó a esta decisión de la AFA como un ataque personal de AFA hacia André Fassi y que en base a eso no tenía por qué Talleres sufrir los actos que AFA tenía en contra de André Fassi personalmente el tema que yo creo que acá Fassi te ha equivocado porque Fassi no es solamente André Fassi Fassi en la AFA es el representante número uno del club Atlético Talleres entonces todo lo que salga de la boca de Fassi sale de la boca de Talleres para la AFA esa es la forma de responderle y acá está el problema de que vos como presidente de Talleres también seas un empresario del fútbol y también tengas tus negocios particulares en el resto del mundo ¿por qué? porque vos crees o porque llevas a entender que la AFA te ataca personalmente a vos por lo por digamos tus ópticas tus miradas tus ideologías de cómo se debería manejar el fútbol argentino que ojo puede haber mucha gente de acuerdo con eso y yo en varios puntos estoy de acuerdo con Fassi de cómo se debería manejar el fútbol argentino más allá de la discusión de la sociedad anónima estoy hablando de otro tipo de cuestiones de formatos de torneo de el independizar el arbitraje varias cuestiones el tema de los descensos otras cosas que se tienen que hablar más allá de la sociedad anónima mucho más allá el tema que acá vos no estás reconociendo que cuando André Fassi habla para el hincha de Talleres capaz habla André Fassi pero para Tapia habla Talleres la forma de responderte a vos es contra Talleres coincido en algunas cosas que dijo Fassi cuando atentó contra el AFA que si se podía buscar otra fecha no hay ningún problema estamos ya en la última etapa de la Copa Argentina tranquilamente vos podías ir a buscar otra fecha para que se juegue el partido que no hay equidad deportiva ahí no coincido porque ambos equipos pierden jugadores Talleres pierde más sí por supuesto que pierde más pero ahora en el tema de la equidad deportiva si Boca también pierde jugadores independientemente de cuántos sean los que pierde las decisiones son las mismas Boca pierde referentes vos no perdés muchos referentes porque aparte hoy el plantel está flojo fuera de que vayas a jugar sin tres y demás el tema es que el armado de todo esto te pone también en exposición del pésimo mercado de pase que hizo Talleres que ya lo voy a hablar de eso en la siguiente pregunta pero vos perdés seis o siete jugadores y no habiendo traído a cuatro o cinco más te expones en cuanto a cómo te manejaste ¿no? entonces coincido y apoyo que André Fassi se pronuncia en contra del AFA pero por otro lado pienso y digo cuando yo insisto 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 y estoy solo en esto capaz me tengo que quedar callado alguno que otra vez capaz me tengo que quedar callado ojo no digo que Fassi tiene que ir a las asambleas levantar la mano en contra de sus ideales en contra de sus pensamientos porque me parece que primero que André Fassi no lo va a hacer nunca y segundo que a la larga es moral y lo banco pero el hecho de no levantar la mano es un acto simple que expone tu diferencia pero después alguna que otra vez vas a tener que dar el brazo a torcer lamentablemente es así son las reglas del juego también y Fassi la sabe más que nadie ojo yo creo que en las revoluciones siempre hay que dar intentar no dar el brazo a torcer me disculpo y hay que insistir 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 hasta que en algún momento se termina dando vuelta la tortilla pero en este caso este capaz hay que ser un poco más vivo hay que ser un poco más vivo porque si no a Talleres y ojo yo no creo que a Talleres le hayan metido tanto la mano en el bolsillo si creo que ha sido un equipo perjudicado en los últimos años como muchos de los equipos y que por supuesto contra Boga y contra Ríos nunca va a tener voz y voto Talleres nunca la va a tener el tema que Fassi sale a hablar como si Talleres fuese Bucky River y lamentablemente no es así no es así siempre van a favorecer al equipo más grande que te tenés que quedar callado no pero qué sé yo me da cierta espina no sé qué más decirles por último y acá voy a ser bien tajante bien concreto ¿qué opinás del mercado de pase de los cordobeses? desastre desastre si no fue el peor mercado de pases en la historia del fútbol cordobés debe andar por ahí ojo estoy hablando en base a los objetivos que tenía cada uno de los clubes el mercado de Talleres fue espantoso espantoso trajiste a cuatro jugadores cinco perdón pero de los primeros cuatro sin poner un peso Palacios casi que no juega Moyano lo estamos viendo un jugador interesante pero tampoco se te fue Villagra por doce palos en su momento uno de los mejores cinco del fútbol argentino Moyano lo vino a reemplazar lo trajiste a Tarragona en un trueque sin poner un mango también suplente en San Lorenzo suplente en San Lorenzo y lo trajiste a Esquivel libre ojo que me parece un buen refuerzo que hoy no sé por qué no juega de titular no sé por qué no es titular ningún técnico lo pone de titular pero tampoco hiciste un esfuerzo económico y después está Matías Galar este chico que a mí en argentino me parecía muy interesante por el cual hiciste un esfuerzo económico al parecer importante pero que todavía no está para jugar entonces no sé qué pasa pésimo mercado de pases de Talleres pésimo sobre todo por el nivel que muestra el equipo y por esto que dije recién de que Fácil se está quejando de que pierde jugadores pero tampoco relleno el plantel te vas a Belgrano espanto 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 trajiste un jugador espectacular como Vita Fernández no juega no juega no juega no lo pone se te fueron por 12 palos indiscutiblemente un lujo en cuanto a las ventas el mercado de pases de Belgrano pero un horror en cuanto a las incorporaciones trajiste a Menosi que no juega hace casi un año hay que ver con cuándo se recupera Leguizamón no lo conocemos y viene a reemplazar a el mejor central que tenías que lo vendiste por 6 palos no trajiste un reemplazante de Varinaga que yo sostengo para mí Varinaga uno de los jugadores más importantes en Belgrano más desequilibrantes ¿a quién más trajiste en este mercado? intento acordarme Compagnucci viene de Rumania ¿es el reemplazante de Varinaga? yo creo que no yo creo que no no está hoy por hoy Compagnucci para hacer el ida y vuelta constante todos los fines de semana me parece me parece dejaste ir al capitán previamente sin haberlo dejado jugar un minuto o sea está bien que eso son más cuestiones del técnico pero se te fue también el arquero digamos desarmaste toda la columna vertebral o sea a mí el mercado de Belgrano me pareció insólito insólito le faltó mucho a Belgrano le faltó mucho sobre todo jugadores que lleguen para ponerse el camiseta y jugar porque ahí está el problema en realidad ahí está el problema fuera que para mí faltan en cantidad los jugadores yo lo único que espero es que acá a diciembre porque la plata que entró claramente no se reinvirtió yo espero que en diciembre haga un buen mercado de pase Belgrano pensando ya en el año que viene porque este año está perdido está perdido no sé que Belgrano levante y meta una seguilla importante de puntos el año que viene no juega nada no juega nada en cuanto a lo internacional que supongo que es el objetivo que se había dispuesto Belgrano para este semestre y de los institutos también el mercado de pase es malo pasa que se notó mucho menos porque el momento instituto es muy bueno pero el mercado de pase instituto fue muy flojo se te fue el mejor jugador y no lo reemplazaste trajiste a Franco Díaz que todavía creo que jugó pocos minutos el otro día con Banfield y nada más Batallini que está lesionado y recién ahora se está recuperando y un arquero suplente nada más está bien ojo se camufla el mercado de pase porque hay un buen momento de instituto pero tuviste no digo la suerte porque eso es trabajo no es la suerte hiciste las cosas como las tenías que hacer pero capaz que te confiaste un poquito de más ahora el momento porque va a llegar el momento que instituto pueda caerse un poquito esperemos que no pase pero va a llegar ese momento y cuando tengas que salir a solucionarlo y a rotar un poco el plantel te vas a dar cuenta que tenés menos recambio de lo que podrías haber tenido no digo que vos tenés que ir a traer 5, 6, 7 refuerzos de jerarquía pero traer 3 o 4 jugadores a préstamo siquiera alguno que otro libre como para seguir rellenando el plantel las lesiones también hay que contarlas hay que contarlas pasa que hoy está camuflado todo por el buen momento a ver y en base a esto uno puede decir que instituto hizo un mal mercado porque capaz no le hacía falta nada y muchas veces el mejor mercado es sostener lo que ya tenés pero si te fue tu mejor jugador me cuesta creer que no tenías que ir a reemplazarlo pero bueno el mercado que era un instituto a la larga con este presente lo iremos viendo con el correr del tiempo me parece que pasa por ahí gente hasta acá el video si les gustó como les digo comentarios preguntas me gusta suscripción y nosotros nos reencontramos mañana con el análisis del taller boca del boca talleres por los octavos de final de la copa argentina buen fin de semana gente chau chau